En TV Sangüesa, Televisión Interactiva, el espacio de la belleza by Marina Vital. Tendencias, colores, modelos, lo que debemos saber para el cuidado de nuestro cabello, el único espacio de la belleza capilar, por TV Sangüesa, Televisión Interactiva. Sabores y lugares en TV Sangüesa, Televisión Interactiva, donde la zarita. Mariscos, pescados, carnes, en el mejor lugar de la zona norte de Santiago, sabor dominicano para cocina chilena. Donde la zarita, un clásico en la región metropolitana. Sabores y lugares, la otra cara de la comida en TV Sangüesa, Televisión Interactiva. Sabores y lugares presenta hoy en TV Sangüesa, Hornitos el Acampao, la mejor comida chilena preparada en cocina a leña. Costillar, arrollado, huevos de campo, empanadas, pastel de choclo. Autopista El Sol, kilómetro setenta y cinco. El oasis del sabor, cerca de Melipilla. Sabores y lugares, la otra cara de la comida en TV Sangüesa, Televisión Interactiva. TV Sangüesa, Televisión Interactiva presenta Mercado Central. Sus rincones, sus lugares, su gente, su gastronomía, su historia. Otra mirada a este lugar declarado monumento histórico el 15 de junio de 1984. TV Sangüesa, una mirada cercana. Televisión Interactiva. Desde las canchas, aquí comienza El Show del Fútbol. Relatos, comentarios, información en vivo y en directo. Somos la nueva radio y transmitimos el fútbol como a ti te gusta. Con pasión, sentimiento y entretención. El Show del Fútbol, una producción de TV Sangüesa Radio. Sintonizanos en www.alvarosangüesa.cl